Música Música Ya no tengo palabras para decir Que no se toque así que voy de volver Que ella no me escuche pero trombo No digo esta mamoria que voy a hacer A no nos enseñe a ser que amoste con fombo Creo que en cualquier momento voy a verte Que no se toque así que voy de volver A no nos enseñe a ser que no se toque así que voy de volver Música Música Música